A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, la población infantil y juvenil entre los 3 y 17 años de edad podrán participar en la consulta infantil y juvenil organizada por el INE a nivel nacional. Su objetivo será generar un espacio de participación y reflexión en el que los participantes ejercen su derecho a expresarse y que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre temas que les atañen directamente en su vida cotidiana, cuyos resultados sirvan como insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cristal Pérez Garzón, vocal de capacitación electoral y educativa cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 3, explicó que la novedad en este ejercicio es que podrán participar niños de hasta 3 años de edad cuando antes solo era de 6 años en adelante. Los temas que abordará esta edición de la consulta infantil y juvenil son sobre el medio ambiente, derechos humanos y el cuidado del planeta y la salud. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, detalló que para este ejercicio se instalarán casillas fijas en las juntas distritales, en la Junta Local del INE y una en el Instituto Electoral de Quintana Roo, las cuales funcionarán en horario de oficina. Y adicionalmente en los centros escolares estarán las casillas los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre, por lo que estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación para que en una hora de sus clases podamos aplicar la consulta. Agregó que las escuelas también podrán utilizar dispositivos móviles que les proporcionará el INE para aplicar la consulta, aunque también podrán usar sus propios equipos y solo se les proporcionará la dirección web. Para Notivision, Evelyn Cano.